Doctor, me está matando la cabeza. ¿Migraña? ¿No tiene un medicamento que esté muy, muy fuerte? No, no, no. Tengo algo mejor que medicamento. Pon tu mano en las orejas. Ahora repita cinco veces. No tengo migraña. 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 ¿Qué? ¿Tu bebé tiene migrañas? No, no tengo. Pero mi esposo ya no quiere tener sexo conmigo. ¿Lo puede ver? Sí. Amor, el sexo fue estupendo. ¿Qué te recomendó el doctor? No es mi esposa, no es mi esposa, no es mi esposa, no es mi esposa, no es mi...